Siempre es un aprendizaje en cada ocasión, ¿no? Y como todo, primero hay que creérnosla, hay que saber y disfrutar lo que estamos haciendo. Siempre en un momento nosotros pensamos que estamos en nuestra mejor posición, ¿no? El podcast, por ejemplo, tiene año y medio más o menos y desde que empezó el podcast a los meses despegó bien. Y en su momento me sentía bien, bien tranquilo. O sea, muy chingón de lo que yo estaba haciendo. Porque como te comento, hay que primero disfrutar lo que estamos haciendo, ¿no? Indiscutiblemente lo que dijera la gente. Pero si les agradaba, pues obviamente te llevas un mejor sabor de lo que estás haciendo. Entonces llegan los primeros meses, qué chingón de respuesta. Y luego se cumple un año en el podcast y te sientes todavía. Sientes que estás en lo mejor, en la mejor etapa del podcast. Y luego brincas a más y dices, o sea, siempre estás paso a paso cumpliendo mis metas, ¿no? Primero ya compuse, ahora ya estoy en esta disquera, ahora ya grabé con esto, ahora siguen colaboraciones, ahora siguen posicionarme, ahora siguen mantenerme. O sea, pero siempre tienes que creerte que estás realmente en tu mejor posición, pues, porque de otra forma no puedes brincarte un número, pues, tienes que brincar sí o sí y tienes que pasar por ese lado para poder seguir haciendo lo que más te gusta, pues, porque no hay otra forma más que esa, pues, ir un paso a la vez. Sí, la neta sí me toca. Yo lo que hago mucho es de comparar lo que era y lo que hacía hace un año. Ok. Siempre, siempre. O sea, un año nuevo, yo siempre comparo lo que había logrado y lo que era hace un año. Así es. Y así me voy, así me voy. Y no lo que logró alguien más, güey, porque eso está de más, güey. Y sáquense, esas de las comparaciones también están muy cabrón. Tú, güey, tú enfócate en lo tuyo, güey, ¿sabes? Deja que la gente viva y que la gente haga lo que ella quiera. O sea, tú haz lo tuyo, güey, ¿sabes? Y aún así, gente que le batalla, pero ya será su pedo, ¿no? Como tal. ¿Qué onda? ¿Qué andan haciendo ahorita? ¿Tienen materiales nuevos que ya salieron, que van a salir? Platica un poquito. Pues ahorita sigo grabando. Ya tengo rato que no voy para Los Ángeles, desde noviembre, yo creo, porque también en diciembre ya me vine para acá. Simón. Pero llegando, ya me voy el jueves. Ya llegando, me voy a poner a trabajar, machín. Ok. Incluso creo que llegando me voy a ir a vivir a Los Ángeles ya. ¿Ya de planta? Sí, ya para... Ok. Pegarle de lleno. Ya decidí. No, está bien. Juanito. ¿Ah? Juanito, por ejemplo, los de los del X, cuando vino el podcast me decía, era maestro. Entonces, el hecho de ser docente y estar de tiempo compartido a su profesión y a la música, pues le quitaba tiempo. No se desarrollaba como tal en lo que él quería, que era la música. Porque sus papás creo que son maestros y lo que le dijeron, pues vete por ahí. Y él lo hizo, pero está con la música. Y cuando vino el podcast él me decía, yo voy a dejar la docencia, voy a dejar ser maestro, para dedicarme al 100% a lo mío. Sí, maestro. Para componer mi grupo, grabar. Y ahorita el vato está haciendo muy buena jale. Está bien chido como, pues dejar a un lado cosas que... Pues no son prioridades también para las personas. No es que no es un sacrificio, ¿sabes? Claro. De que, ¿sabes qué? A lo mejor, si me voy para este lado, no voy a tener el dinero que estoy generando, ¿sabes? Pero pues... O salir de la zona de confort, güey. Aquí estoy bien y aquí me mantengo. Yo, la neta, a mí, yo ya había hablado con mi manager y él ya me había dicho que me tenía que ir para Los Ángeles, porque en Los Ángeles está todo, pues, están todos los artistas, están todos, es más fácil grabar, todo eso. Y yo me detenía un poquito porque allá donde yo vivo, apenas habíamos comprado una casa mi familia y yo. Y pues, la neta, estaba como... quería disfrutar, pues, porque yo cuando recién llegué a Estados Unidos, yo vivía en la Trayla con mis papás, con mi papá y con mis hermanos. Ok. Y pues, era como si no... como si no teníamos nuestro propio espacio cada tiempo. Así es, espacio personal. Y ya cuando compramos la casa, pues, ya dije como... ¿Sabes qué? Quiero disfrutar un poco mi... o sea, tener mi propio cuarto otra vez y así las cosas, ¿ves? Y ya... Pero fue lo que me estaba deteniendo, perdón, pero ya... Dije, ¿sabes qué? Si no lo hago, pues, nomás me la voy a pensar y me la voy a pensar. No, y nadie lo va a hacer por ti, güey. Sí, güey. Eso... yo una vez tuve una plática también con Ramón, pues, Ramón es mi madre. Y me dijo como... Nadie va a promocionar tu música mejor que tú, güey. O sea, nosotros estamos para apoyarte, estamos, te ayudamos, pero... Somos el canal de distribución, pero tú eres el encargado, ¿no? Nadie va a promocionar tu música mejor que tú. Y yo, la neta, no era bueno para eso. Yo para promocionar era malísimo, güey. Pero... Ahí poco a poco le voy agarrando la onda. Así el TikTok y todo, me estoy metido en esa madre. Claro. Simona y también en Instagram y todo.